¿Es vegetariano dices? ¿Está eligiendo promover la elección de un estilo de vida poco saludable? Esto ni siquiera considera los muchos peligros inherentes a una dieta vegetariana, principalmente por la falta de vitamina B12 y omega 3. No hay duda de que el vegetarianismo es uno de los estilos de vida más difíciles de mantener y que puede tener efectos adversos en la salud. Dicho esto, me gustaría analizar los beneficios para la salud de seguir una dieta vegetariana. Una dieta que consiste en alimentos veganos bajos en grasas como verduras, frutas, frijoles, cereales integrales, puede reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Se descubrió que una dieta vegetariana es más eficaz para bajar de peso que una dieta en la que se come carne. Una dieta vegana que incluya muchas verduras, cereales integrales, frijoles y frutas puede, a su vez, reducir los riesgos de cáncer. Una dieta vegetariana también se ha relacionado con vivir una vida mucho más larga y reducir el riesgo de hipertensión arterial. Se ha descubierto que una dieta vegetariana es beneficiosa para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Si una dieta vegetariana es tan saludable, ¿por qué no se aconseja? Para que una dieta vegetariana tenga éxito, no solo se debe comer una variedad de alimentos, sino también asegurarse de que ingieran suficientes calorías y proteínas. Muchos vegetarianos no se dan cuenta de que no obtienen suficiente proteína, lo que puede provocar anemia. Estos nutrientes están disponibles en huevos, productos lácteos y en pescado. La idea de que una dieta vegetariana es saludable puede frustrar a algunos debido a la información errónea que está circulando. La idea de que es una de las únicas dietas saludables es una verdad innegable. Una dieta vegetariana no es tan saludable como la mayoría, pero en el contexto adecuado puede ser segura y muy saludable. Si tiene alguna pregunta estoy aquí para responderla, sé de lo que estoy hablando y tengo experiencia. Mucha gente piensa que una dieta vegetariana no puede ser saludable, pero para algunos sí se puede. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima en Dietas Gym y Salud. Soy Brenda.